Música Permite de estacionar TV, está en Casino de Tucumán para vivir la gran noche con la presentación de Huerto Bulacio Y ahora vamos a conversar con ella que nos va a contar todos los detalles Huerto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo espectacular, muy bien Y bueno, noche de hits latino Para toda la gente que viene todos los jueves a Casino de Tucumán a bailar Hay mucha gente que le gusta venir, que ya lo convirtieron en un clásico Y bueno, hoy encima con tu show, así que va a ser fantástico Sí, vamos a hacer de todo un poco en esta noche Para todos los estilos, para todos los gustos, para todas las edades Y bueno, vamos a pasar a ver, desde Sobreviviré, por ejemplo Hasta Every Breath, también Cachita O sea, clásicos Clásicos, clásicos, así, pero de ahora, de antes y de todos los tiempos Bueno, quiero que nos cuentes, ¿cómo comenzó tu 2017? Y bueno, ahora, digamos, vas a tener que ir a mi clase de canto Ah, bien, es una invitación formal para que me sume a las clases de canto Súper formal, así que bueno, vas a tener que ir porque estoy ahora Clases personalizadas Podés entrar a mi Face, ver e inscribirte O mandarme por mensaje privado, digamos, re chivo, re chivo Todo lo que quieran ir, digamos, María del Huerto Bulacio, es mi Face Y ahí me encontrás y me mandas un privado y te sumás Bueno Huerto, en serio, muchísimas gracias Nos vamos a quedar a disfrutar de esta gran noche de jueves aquí en Casino de Tucumán Hoy se quedan todos, así que bueno, otra vez más, como vos, siempre me ayudás, me promocionás Permitido Estacionar, siempre está conmigo, así que gracias, gracias Nicolás Gracias por tu sencillez, por tu amabilidad, por tu, por todo, por tu generosidad, como siempre Y gracias a todos los que ven Permitido Estacionar, que es una bomba Te cuento, cuando vi la cartelera de enero, dije, tenemos que estar en el show de Huerto Bulacio Así que bueno, aquí estamos, cumplimos, cumplimos, así que bueno, en serio, muchísimas gracias Por favor, gracias a ustedes y besos para todos, que tengan un comienzo de año increíble para todos Y ahora nos quedamos con todas las imágenes del show de Huerto Bulacio A quien permitió Estacionar TV, séptima temporada ¡Suscríbete al canal!